San Miguel de Nono es una parroquia emblemática de la provincia de Pichincha, ubicada al norte de la ciudad de Quito, donde el visitante podrá conocer reservas ecológicas de fácil acceso. Esto la convierte en un destino inigualable para el turismo de naturaleza. Para admirar la flora y fauna del sector, Nono cuenta con una infraestructura hotelera de calidad, que a través de sus servicios permiten contemplar la gran diversidad biológica del lugar. La fertilidad productiva de esta tierra origina una deliciosa y variada gastronomía. El plato típico de la zona es el completo, que contiene choclos, habas tiernas, mellocos amarillos y queso, productos que se cultivan en esta parroquia. Además podrás disfrutar de comida tradicional e internacional en los restaurantes Tierra de Fuego, la Casa de la Empanada, Aspasungana y El Bife, que permiten degustar una amplia gama de platos. Para que nos visiten, coman algo muy rico, disfruten de un paisaje espectacular y se vayan emocionados de querer volver. La práctica de rugby se convierte en otro atractivo para visitar esta zona rural del Cantón Quito. Nono cuenta con una cancha reglamentaria para realizar esta disciplina deportiva, originada en Inglaterra, que en el país comienza a tener gran popularidad. En Quito, en la zona norte, se juega aquí en Nono. Tenemos la única cancha exclusiva de rugby del Ecuador. Además es la primera cancha de rugby en el Ecuador. Asimismo, varios proyectos y emprendimientos generan interés a los turistas, como Salpi Aventura, a 15 minutos de Nono, lugar mágico donde puedes elaborar queso artesanal y realizar ciclismo de montaña en los flancos orientales del volcán Pichincha. La magia y riqueza de esta zona puede ser descubierta por los visitantes en sus entornos naturales, la hospitalidad de su gente y su gastronomía. Nono, donde serás atrapado y seducido por los encantos y belleza natural de una parroquia que te espera con los brazos abiertos. Ecuador, potencia turística.